Bueno, pues ¿qué tal? Todavía estoy tratando de digerir lo que he visto hoy en el Pizjuán, que yo creo que ha sido fruto de salir relajado y de salir con la confianza de, bueno, como el Barça ha perdido, pues oye, nosotros llegamos aquí, ganamos y para ganar hay que jugar y hay que poner actitud, hay que poner intensidad y en todo eso le ha ganado el Sevilla al Madrid esta noche. Le ha ganado en actitud, le ha ganado en físico, le ha ganado en táctica, le ha ganado en todo. Y así obviamente solo con el escudo no se ganan partidos. Es que podría ponerme a decir, no, pues ha fallado tal, ha fallado cual, pero yo creo que es una cuestión de bajar los brazos. O sea, cuando el Sevilla ha marcado el 3-0, yo creo que cualquier madridista ha dicho, le han dado ganas de apagar la tele, ¿no? Y la sensación es que a los jugadores también les han dado ganas de apagar la tele. Es verdad que al Madrid hoy no le han salido las cosas, que fuera de juego por milímetros, que Bale ha fallado el mano a mano. Vale, sí, todo eso es cierto. Pero es que no se puede depender de esas individualidades, de esos destellos. O sea, Madrid tiene que dar la sensación, pues que ha estado dando todos estos partidos, de ser un equipo sólido. Y en otras circunstancias, ante el 2-0, cuando empezó, dices, bueno, a ver, tranquilos que el Madrid va a remontar esto. Pero es que hoy no ha habido esa sensación en ningún momento. Entonces, bueno, pues espero que esto sirva para algo, para aprender y que no se pierdan más puntos. Os mando un besazo enorme y enhorabuena a los sevillistas, claro. Chao. Chao.